Hola, bienvenidas a una nueva entrega del magazine Carmel. Urban Jungle es una colección inspirada en la mujer activa, en donde la versatilidad y la provocación son las claves de una tendencia 100% urbana. Descubre el lado más salvaje de la moda y prepárate para conquistar la ciudad. Las faldas estampadas regresan para darle un toque fresco, juvenil y sensual a tus atuendos. Los cortes asimétricos y los prints salvajes te harán lucir fabulosa a cualquier hora del día. Nuestra nueva blusa en chaliz con accesorio de cadenas doradas es el complemento indicado para crear un look equilibrado. Vístete de confianza y prepárate para conquistar el mundo. Directamente desde las pasarelas te presentamos la silueta imperdible de esta temporada. Si buscas mostrar un poco de piel sin dejar de lucir sofisticada, los vestidos con cortes en la cintura son ideales para ti. Su silueta fluida con falda larga te ofrece el equilibrio perfecto entre estilo y seducción. El secreto para crear looks de impacto es buscar prendas que te hagan sobresalir. Con nuestra nueva chaqueta estampada nunca pasarás desapercibida. Crea un atuendo urbano perfecto para un día en la ciudad, combinando tu chaqueta con un jean boyfriend y tus tacones favoritos. Los accesorios dorados son tus aliados para conseguir un look casual con un toque glam. Explora tu lado más sexy con prendas diseñadas para bailar hasta el amanecer. El encaje y las prendas con textura tipo cuero se toman la noche. Atrévete a lucir siempre impactante con los exclusivos diseños de nuestra nueva colección. El negro misterioso y elegante hace parte de una historia de seducción en la que tú eres la protagonista. Tu estilo conquista la ciudad. En Carmel estamos convencidas de que cuando te sientes segura de ti misma, no hay nada que te detenga. Descubre en esta campaña prendas íntimas creadas para que esa confianza nazca desde tu interior. La pureza del blanco se convierte en arma de seducción con nuestro nuevo diseño con aplica en malla. Brasier de corte triangular libre de varillas con copas suaves. Realce natural, ideal para todo tipo de busto. Los días en los que un brasier strapless te brindaba poca seguridad son cosas del pasado. Gracias a los avances en el diseño y la construcción de tu bras, puedes encontrar una prenda cómoda que se mantiene en su lugar sin importar que tan movido sea tu día. Sácale el mayor provecho a tus curvas con nuestro corset strapless. Su base ancha con varillas laterales te ofrece soporte, funcionalidad y estilo. Y sus copas tipo balconet harán que tu busto luzca firme y redondeado. Comodos, funcionales y llenos de estilo, así son los conjuntos de top y cachetero que encontrarás en nuestra línea interior. Top triangular con base en blonda y moños decorativos. Añádele un toque de color a tu colección de prendas íntimas con este set que incluye cachetero. Los acabados decorativos son tendencia en el mundo de la lencería íntima. Descubre el poder de los detalles con un diseño que reúne lo mejor de la insinuación y la provocación. En el juego de la seducción es tan importante lo que se cubre como lo que se muestra. Deja volar tu imaginación con un conjunto con acabados decorativos en encaje y todo el soporte de tu strapless bra carmel. Hasta aquí esta entrega del Magazine Carmel. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de este Urban Jungle. Recuerda visitarnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Pinterest, en Facebook, en Twitter. Además tenemos un canal en YouTube que es Carmel Moda y nuestra página www.carmel.com.co Y si quieres hacer parte de esta familia Carmel y aumentar tus ingresos, Llama a la línea 018-052-7635 porque la moda se vive aquí. Chao.